Sigo pa'lante primo, los días no esperamos Vivo como si fueran los últimos que quedan No llore por no tener de na' Mamá lloro por mi, por los billetes que me ciegan Agarraba la vida como yonkis a los gramos Me esperaban con sus pintas, yo con piedras en las manos Mi personal y acogedor guantánamo Saliendo de permiso por las noches me enveneno, yo y mi hermano No me ciegas tu luz de xenón La puta siempre llega como la bala al cañón Yo saliendo de fiestón con diez pavos me desemo Vemos como vamos, quienes somos y quienes no Mateo tu grupo de putas y zorras Dándome de hostias aprendí que compañía siempre sobra Que todos me conocen y que sepa donde van Que quieren lo poquito que me queda y se dan En la boca por notas, yo pensando en sus tetas En sus labios, su coño es de otras Recuerdo de cruzar miradas con la goma de sus bragas Hacerle entender que sobra En el norte lo guardé, no lo perdí Aunque malo que sentí Si me quito la vida es por ti, no por mí Borracho en cualquier banco hasta las mil Escuchando demonios que me hablan a la oreja Que no me fui es por mi vieja Pero lo pusieron fácil esas putas comadrejas Que me quieren en la ruina y en la ruina yo crecí A cada palo que doy esa ruina más compleja Vamos que se aleja entre copas y jajas Un puto lor a gas que me inunda la cabeza El niño vuelve, no, toma, reza No lo veremos más, se llevó todas sus hojas